¿Correcto? De aquello que solamente existe en nuestras emociones, en nuestras ideas o sentimientos, a aquello que se puede percibir. ¿Listo, chicos? Estas cuatro son las formas deductivas, ¿ya? Esas son las formas deductivas, como si fuese un triángulo invertido. Pero también existen otras formas de ordenar ideas. Por ejemplo, ordenando del problema a la solución, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a suponer que tomo un examen, ¿ya? Tomo un examen a mis alumnos en la universidad y ocurre que el 80% de alumnos salió desaprobado en ese examen. Eso para mí y para los alumnos constituye un problema, señoros chicos. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, acá, ¿ya? Vamos a escribir, a ver, 80% de alumnos desaprobados, ¿ya? 80% de alumnos desaprobados. Ese es un problema. Y se puede ordenar del problema a la solución, ¿ya? Ese es un criterio también. Ahora, si yo tengo 80% de alumnos desaprobados y ellos quieren aprobar el curso, ¿podría haber una qué? Una solución. Esa solución estaría después. Pues, ¿cuál podría ser la solución, Randy? Dime, Polsito, Bruno, vamos, contesten, hijos, atiendan acá. ¿Cuál sería la solución para no salir desaprobado? Dime, dime, dame una solución. Por ejemplo, no, no, pues, como que panetón al profesor hoy. ¿Tú crees que estás en tus tiempos? Nada que panetón. Pues el panetón más pavo más el resto de la canasta podría, podría ser. Pero vamos con una solución formal y una solución correcta, ¿ya? Una solución correcta. Una solución formal y correcta. ¿Cuál sería, por ejemplo? Una solución, ¿cuál sería? ¿Ah? Que yo me haga loco y los, y los, a todos los apruebe. No, no es cierto. ¿Cuál podría ser? A ver, una clase de qué. Clase de reforzamiento, ¿no? Una clase de reforzamiento podría solucionar el problema. Podría, podría, ¿no es cierto? Solucionar el problema. Pues esta es la solución. Entonces, acuérdate, lees tu texto en el que tienes que ordenar ideas. Identificas que en la oración cuatro hay un problema y que su solución está en la dos, entonces cuatro va a ir antes de la dos, ¿ya? También se podría ordenar, y este es el criterio bastante utilizado y muy fácil de aplicarlo, también se podría ordenar por secuencia cronológica. Dime, 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 ¿quién era? Vamos chicos, dígame, ¿quién era el dios del tiempo? Por allá, por allá, Paul, Paul, dime allá. ¿Quién era el dios del tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Quién era? Cronos. Cronos, eso, Cronos. Mira bien, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Crono alude al dios del tiempo, ¿sí o no? ¿Qué significa que existe una secuencia cronológica? Que las ideas se ordenen en secuencia temporal, de manera entonces ordenada, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tendríamos que ordenar así? Primero lo que ocurrió antes, luego lo que ocurre durante y termina en lo que ocurre después, ¿no? Ese es el criterio para ordenar por secuencia cronológica. Entonces tiene que cumplirse una línea de tiempo ordenada y entonces organizamos las informaciones de esa manera, ¿ya? Por si acaso, solamente por si acaso te digo que en la secuencia cronológica, los ejercicios en los cuales hay que aplicar secuencia cronológica, a veces, a veces se presentan fechas. La mayor cantidad de veces en los ejercicios se presenta fechas. Es muy fácil, ¿no? Se presentan años, de repente meses, ¿no es cierto? Siglos, es lo más sencillo. Pero a veces, a veces, a veces, no hay fechas, sino a veces se presentan acontecimientos. Generalmente, generalmente acontecimientos históricos, pero sin fecha. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la universidad que propone este tipo de ejercicios, esté evaluando en el alumno también el conocimiento que tenga sobre cómo han ido ocurriendo ciertos acontecimientos importantes en la vida del hombre, ¿no? Acontecimientos universales. A ver, por ejemplo, dime, 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 ¿qué ocurrió primero? Vamos, vamos, estos chicos que están ahí. Atiende, hijo, atiende acá. ¿Qué ocurrió primero? Dime, dime, ¿la revolución francesa o la independencia de los Estados Unidos? Vamos, vamos, no te escucho. ¿Revolución francesa o independencia de los Estados Unidos? Entonces, imaginemos que no dicen 1789 y el texto tampoco dice 1776. No dice eso. Pero lo que aparece en la oración es un referente histórico que ocurrió en un determinado tiempo. Entonces, si es que en alguna oración se habla de revolución francesa, que ocurrió en 1789, y en otra de la independencia de los Estados Unidos, que ocurrió en 1776, aunque no digan sus años, sabemos cómo tendría que ordenarse por secuencia cronológica, ¿no? Entonces, a veces se presenta fechas o a veces acontecimientos, ¿sí? Importante la cultura general, ¿sí o no? Bueno, se podría ordenar también a través de una secuencia lógica de proceso. Por ejemplo, los textos instructivos, el recetario para preparar un ceviche, el recetario para prepararnos, ¿cierto? A ver, a ver, su compañero me hace colar un arroz con pato, ¿ya? Un arroz con pato. Por ejemplo, tiene una secuencia procedimental, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la secuencia lógica de proceso? Cuando las oraciones o las frases se tienen que ordenar de acuerdo con un procedimiento. Ese procedimiento, ¿qué tiene? Ese procedimiento tiene sus fases. Ese procedimiento tiene sus etapas, ¿correcto? Entonces, cuando se trata de un texto en el cual se tiene necesariamente que cumplir con un procedimiento, entonces tenemos que aplicar la secuencia lógica. Escúchame, el proceso de investigación científica. Un ejercicio bastante recurrente en algunos exámenes. Un proceso de investigación científica. ¿De qué hablaré primero, dime, de la observación del problema o la formulación del problema? ¿No es cierto? ¿De qué hablaré primero, de la formulación del problema o el planteamiento de la hipótesis? ¿De qué hablaré primero, del planteamiento de la hipótesis o la experimentación? ¿Te das cuenta de ese orden? ¿Sí? Entonces, para que exista, para que exista, para que pasemos a la etapa de experimentación, primero tendríamos que haber planteado la hipótesis, ¿sí o no? Entonces, para que ocurra un hecho, necesariamente debió haber ocurrido uno anterior en una secuencia ordenada, ¿ya? Listo. Y vamos con este criterio, que es el criterio de la causa al efecto. Listo. Es fácil, mira, a ver. Causa primero, efecto después. ¿Correcto? ¿De qué hablo primero, dime? ¿Del chiste o de la risa? ¿Ah? ¿Tú qué haces, primo? ¿Escuchas el chiste o te ríes? Dime, ¿qué haces? ¿Te ríes primero o cómo te haces reír primero? Oye, ¿qué pasa, hijo? Deja de consumir eso, mano. Te está haciendo daño, ¿ya? Primero tendría que ser el chiste y después la risa, ¿sí o no? Bien, así es también aquí, ¿ya? Primero la causa y después el efecto. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que ustedes hacen, hablando de la actividad que ustedes realizan, primero es el esfuerzo y luego aquello a lo cual ustedes van a lograr, que es el éxito. ¿Correcto? Causa, efecto. Primero el esfuerzo, como consecuencia del esfuerzo hay éxito. Entonces, revisemos, alumnos, hasta ahora, estos criterios de ordenamiento. De lo general a lo particular, ¿sí? No te olvides. Del todo a las partes. Por jerarquía de ideas, así vas ordenando tu oración, ¿ya? Así vas ordenando tus oraciones. De lo abstracto a lo concreto, vas ordenando tu texto. Del problema a la solución, ¿correcto? ¿Sí? Puedes aplicar la secuencia cronológica. Podrías aplicar la secuencia lógica de proceso en la cual tienes que ordenar por fases o etapas, ¿sí? Y también existe el criterio de la causa al efecto, ¿ya? Falta uno, espérate, falta el más poderoso, ¿ya? Espérate. Quiero sí precisarte que no vayas a creer, no vayas a creer de que en un ejercicio se utiliza un solo criterio. Entonces, el ejercicio 5 me salió de lo general a lo particular y el ejercicio 10 me salió de la causa al efecto. No es así. Todos estos criterios de ordenamiento se pueden poner en práctica en diferentes ejercicios. O sea, en un solo ejercicio se puede aplicar dos o tres criterios de procedimiento. En otro ejercicio, dos o tres criterios de procedimiento, ¿ya? No es que sea un criterio para cada ejercicio. Y vamos entonces a este último criterio, ¿ya? Es el criterio de la secuencia lógica discursiva. Por ser el último, no es el menos importante, ¿ya? Al contrario. Este criterio de acá puede, puede, este criterio de acá puede ir en contra de los criterios antes mencionados, de cualquiera de ellos, ¿ya? ¿De qué se trata este criterio de la secuencia lógica discursiva? Mira, a ver. En la secuencia lógica discursiva, ordenamos nuestras oraciones o nuestras frases de acuerdo con referentes o de acuerdo con conectores, ¿ya? ¿Cómo son los referentes? A ver si te acuerdas los referentes en los textos. Estos son la anáfora, la catáfora, la elipsis. Los están siguiendo todas las sesiones, los que están siguiendo todas las clases aquí del grupo Ciencias, saben que este tema sobre los referentes y el tema sobre los conectores ya lo hemos tratado por separado. Entonces, es muy importante seguir esa secuencia de clases e ir aprendiendo y fortaleciéndose poco a poco para después llegar a otros ejercicios que son de mayor complejidad, en los cuales tenemos que poner en práctica estas herramientas o estos procedimientos, como por ejemplo de los conectores y los referentes. A ver, vamos a suponer que la oración número uno dice así, mira, a ver. Bruno y Paul fueron al cine. Eso dice la oración, ¿ya? Número uno dice así, Bruno y Paul fueron al cine. Número dos, de ahí salieron ambos contentos. Deben haber visto una bonita película, ¿no es cierto? De ahí salieron ambos contentos. Mira, este es un referente, mira, mira aquí, mira aquí. De ahí salieron ambos contentos. Ahí. Ese ahí es un adverbio de lugar. Los adverbios de lugar funcionan como anáforas. Y las anáforas se refieren a ideas antes mencionadas. Si dice de ahí salieron ambos contentos, ¿dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? En el cine, pues. Ese ahí se está refiriendo al cine, ¿correcto? Mira, ve, tenemos otro referente. También es una anáfora. Ambos salieron contentos. Ambos. ¿Quiénes son ambos? Ambos son los amigos Bruno y el amigo Paul. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué esta oración necesariamente tendría que haber ido primero? Porque aquí están las ideas referidas. ¿Por qué esta tendría que haber ido después? Porque acá están sus anáforas. ¿Correcto? Si esta anáfora se está refiriendo a una idea anteriormente mencionada, entonces la anterior tiene que obviamente ir primero, ¿ya? Ese es el uso referente. Entonces, en este caso, solamente estoy utilizando anáfora, ¿ya? También podría ser una catáfora, también podría ser una elipsis. Y luego, también es muy, pero muy importante, el uso de los conectores. Por ejemplo. Acá dice, por ello obtuvo buenas notas. Así dice, ¿no? Por ello obtuvo buenas notas. Aquí hay un conector, mira, ve. Por ello. Ahí hay un conector. ¿Qué conector es el por ello? Dímelo, ¿conector de qué? Dime, dime, dime. ¿Un conector de qué? Tú estuviste en mi clase de conectores también, muy atento. Ah, te quedaste dormido. Estabas chateando, ¿sí? Sí, leíste un mensaje a tu flaca y te dio la tusa, ya me acordé. ¿No es cierto? Mira, ve. Entonces, vamos a seguir. El por ello es un conector de consecuencia. Conector de consecuencia, ¿sabes lo que hace? Presenta la consecuencia. Por eso se le llama conector de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia en este caso? Las buenas notas. Esa es la consecuencia, ¿ya? Esa es la consecuencia, las buenas notas. Si, por ejemplo, la oración número... Si, por ejemplo, la oración número 3 dijese así, por ello obtuvo buenas notas, sé que el por ello es conector de consecuencia, entonces presenta la consecuencia, dime tú, por favor, dime tú. Entonces, ¿qué tendría que estar antes de la oración 3? Si en la 3 está el por ello, que es conector de consecuencia, y presenta la consecuencia, ¿qué tendrían que estar antes de la 3? Dime, ¿la qué? La causa, pues, la causa. Profe, siempre es así, ¿no? Porque acá yo veo causa-consecuencia y aquí también veo causa-consecuencia. No siempre es así. ¿Qué tal si aquí dijese por qué? El por qué ahora, ¿qué conector es? De causa. O sea, que aquí está la qué? La causa. Antes de ese por qué, o sea, antes de esta oración 3, ¿qué tendría que estar? La consecuencia. Entonces, en ese caso, la consecuencia tendría que estar antes de la causa, obligado por el conector que nos están presentando al inicio de esa oración. Te das cuenta, entonces, cómo los conectores, por ejemplo, si estuviese un sin embargo, entonces tendría que buscarle una idea que se oponga a la oración 3. Si, por ejemplo, estuviese el es decir, tendría que buscar una oración que semánticamente sea equivalente a la oración número 3. Si, por ejemplo, aquí empezara con un conector de finalidad y me presentan la finalidad, antes de la 3 tendría que estar la acción o la actividad que me permita el logro de esa finalidad. ¿De qué estoy hablando? Del buen uso de los conectores, ¿ya? Bien, chicos, estos son, entonces, los 9 criterios que nosotros vamos a utilizar cuando queremos organizar la información. Acuérdate, sea, se titule coherencia global, coherencia textual, cohesión textual, ordenamiento de información, organización de la información, organización del enunciado. Ahora, puedes utilizar estos criterios de lo general o particular, de todas las partes, 2, 3, jerarquía de ideas, 4, de los trato de lo concreto, 5, del problema de la solución, 6, por secuencia cronológica, 7, por secuencia lógica y proceso, 8, de la causa al efecto. Y este poderosísimo criterio, que es el criterio de la secuencia discursiva. ¿Listo? Chicos, entonces, nos ponemos a practicar aplicando estos criterios y siempre todos aquí en el Grupo Ciencias, porque aquí estamos los mejores.